Y como lo decíamos desde el principio del programa y ya cuando hablábamos con Nahuel, Natalia y Tomás, una de las notas que más interesados estábamos en presentar en el día de hoy tiene que ver con la posibilidad que ahora tenemos de hablar con el compañero Facundo Molares-Genfel, él es militante de toda la vida, militó en la Federación Juvenil Comunista, es un combatiente internacionalista, formó parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y también fue parte de estos acuerdos de paz que hoy tal vez empiecen a regir en Colombia. Ha vuelto a la Argentina, aquí sufrió la persecución de dos estados, del Estado colombiano que intentó extraditarlo y del Estado argentino que se prestó a esta maniobra, pero afortunadamente gracias a la solidaridad del pueblo argentino y a la acción de sus abogados que él nos va a contar seguramente, es que podemos dialogar con él, él ya está en libertad, cosa que nos pone muy contentos porque ha sido una brega permanente de este programa y de este micrófono, así que lo primero es darle la bienvenida al programa y saludarlo, preguntarle cómo está. Facundo, muy buenos días, Olivia Rebursen es mi nombre, estoy aquí junto a Marius Monzón para ligar mi amor al programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Bueno, buenas tardes compañeros, compañeras, un placer estar con ustedes en este programa y un saludo a la televidencia, a la revidencia. Bien, Facundo, bueno, contábamos un poco cómo ha sido, no la historia de tu vida que es muy frondosa, pero sí tu historia más próxima, digamos, la situación esta de esta persecución, de las que has sido objeto, tu encarcelamiento injusto, y bueno, queríamos que nos contaras cómo estás viviendo hoy, poder reflexionar sobre esta historia reciente y qué planes tenés, si querés, en términos de militancia, y que nos cuentes un poco, bueno, cómo ha sido soportar también esta prisión injusta, esta prisión política, por tu lucha, por tu militancia histórica que has vivido en los últimos tiempos. Bueno, le voy a contarte, digamos, sencillamente, yo soy militante desde los 12, 13 años, muy tempranamente sentí el llamado de la lucha para corregir todo lo que estuviera mal. Tuve esa sensibilidad de no poder ver la injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo, como decía el Che. Y bueno, me incorporé a la lucha popular, a la lucha revolucionaria, y poco a poco fui creciendo mi responsabilidad. Fui asumiendo mayores responsabilidades, mayores compromisos, y bueno, sabíamos que no iba a ser fácil, y estábamos más o menos preparados psicológicamente, políticamente para todo esto, pero bueno, así uno se prepare, siempre el golpe duele, ¿no? Y bueno, lo importante es que, así duela, estamos en la pelea, y seguimos en la pelea. Claro. Y vamos a seguir porque la conciencia está clara de la justicia de los objetivos, ¿no? Por lo que uno pelea, exactamente. Facundo, bueno, hemos tenido varias notas aquí en el programa con el Negro Suárez, también alguna vez nos ha pasado algún informe tu otro abogado, Octavo Franket, que es parte de la Asociación Gremial de Abogados, pero además incluso la Liga ha intentado construir esa solidaridad que estuvo incluso el día que te liberaron allí en las puertas de la cárcel de Seiza. ¿Qué tenés para decirle a ese movimiento popular argentino y latinoamericano que todo el tiempo, sabiendo de la injusticia del pedido de Colombia, injusticia desde lo formal, porque quien te reclamaba no era el tribunal competente, a injusticia de que sabemos que en Colombia ha regido durante años, por no decir siglos, un Estado de guerra interior, con la invasión de tropas norteamericanas, con servicios de seguridad mundiales, con falsos positivos y con persecución permanente a los luchadores. Mirá, la relación que yo tengo con los movimientos sociales, políticos, populares de Argentina, es una relación muy íntima. Tengo un aprecio enorme, fundamental con todos ellos, con todos ustedes, porque ustedes han sido parte de la divulgación de la verdad. Y cuando salí del penal el 28 de julio, en esa noche fría, estaba saliendo el último, digamos, el último puesto de control, estaba como a 50 metros de la puerta, y estaban las compañeras y los compañeros en la puerta, gritando la consigna que habían establecido para nuestra edición, ¿no? Que era el Facu no se va. Y yo estando en el penal, saliendo a la calle, y yo escucho el Facu no se va, y llego a la puerta de la entrada del penal, y digo, habrá paso porque yo ya me fui. Claro que sí, sí. Yo me voy y ya me fui, ahora me paso. Está muy bien. Y bueno, fue un abrazo muy fraterno con todos, con todas las compañeras. Fue un momento muy lindo porque no me recibió cualquiera. Me recibieron mis hermanos, mis hermanas, mis compañeras, mi familia. Bueno, ahí estuvo, estuvo lo más sentido de mi corazón, de mi pensamiento, de mis sentimientos. Entonces, esas son, son relaciones que no se pueden romper tan fácilmente como, como diría el Che, ¿no? Y teniendo en cuenta la compañía o esa bienvenida que te estaba esperando, o la gente que te estaba esperando al salir del penal, ¿cuál es la idea? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cuál es tu próxima, tu proyecto, ¿no? Bueno, en primer lugar, toda esta historia de persecución, lamentablemente, todavía no ha terminado aún. tengo, tengo, bueno, tengo todavía la causa abierta, aunque está en el lugar que tiene que estar, es en la jurisdicción especial de paz en Colombia, pero, este, no está cerrado eso, y, bueno, hay que estar atento a eventuales giros inesperados, ¿no? De la causa. También está la situación de Bolivia, que, ese es el tercer estado que te faltó nombrar. Sí, terrible. Sí, 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 justo te iba a preguntar un poco de eso, ¿no? Del tema que, bueno, hubo también una persecución feroz contra vos en Bolivia, bueno, te hirieron, tuviste el problema de salud, y, bueno, afortunadamente, con el triunfo del nuevo gobierno del MAS, y las gestiones que hizo, en este caso, sí, adecuadamente, el Estado argentino pudimos repatriarte, pero, bueno, que esa causa sigue abierta, pero, en un punto, cada vez más, el Poder Judicial de Bolivia, y la política boliviana, ha dejado en claro lo grave del golpe de Áñez, y de la Medialuna, y de los sectores más recalcitrantes, y más feroces de la derecha boliviana, y esto nos permite pensar que esa causa, también, en algún momento puede caer, ¿no? Sí, pero tengamos en cuenta que, el Poder Judicial actual de Bolivia, es el mismo, sí, de la dictadura, y es el mismo de la, de la época, de la presidencia de Evo, y es el mismo de la época, de Hugo Banzer, digamos, los gobiernos van pasando, pero, el sistema, el aparato estatal, y el sistema, obviamente, persisten. Facundo, bueno, por ahí, los últimos minutos de esta nota, es para que dejes, si tenés ganas, algún mensaje, a la militancia, hemos escuchado tus mensajes, tan, tan conmovedores, hemos hablado con tu padre, Hugo, más de una vez, también desde este micrófono, pero bueno, un mensaje a la militancia, esta idea, yo me acuerdo cuando Marians contó, salió Facundo, yo dije, una vez más, decimos de este micrófono, luchar, vale la pena, entonces, un mensaje en esos términos, me parece que, bueno, los que vos dispongas, ¿no? Pero me parece, como un mensaje a la militancia, me parece que es una buena manera de despedirnos, agradeciéndote infinitamente tu participación en el programa. Mirá, este, nosotros sacamos, con los, estamos todos estos días, sacando conclusiones de cómo, cómo fue la campaña por mi libertad, porque, cuando nosotros, los, los zurdos, digamos, este, no somos de ganar muchas peleas, pero cuando las ganamos, las ganamos peleando a muerte, ¿no? Peleando a rajatabla, sin puentes de la retirada, sin poder dar un paso atrás, y entonces tenemos que sacar conclusiones, porque siempre nuestro contrincante es más poderoso, no podemos hacerle la ilusión, de que vamos a tener enfrente, un enemigo débil, siempre va a ser poderoso, entonces tenemos que prepararnos para hacer, siempre el papel de David, nunca el de Goliat, entonces, en ese sentido, hemos sacado algunas conclusiones, una tiene que ver con el tema de la unidad, sin unidad del campo popular, no hay victoria, ese elemento es central, es, es, prácticamente es la llave de, que abre todos los candados, la unidad, ese es uno, el otro es que, en esto voy a decir un, un refrán colombiano, que dicen, juntos, pero no revueltos, y viste que no es lo mismo fritar un huevo, que fritar un huevo batido, está claro, entonces, el huevo, la yema y la clara están juntas, pero no están revueltas, totalmente, entonces, en el campo popular, hay que saber sumar, pero hay que, digamos, hay que sumar, pero hay que saber sumar, y entonces, hay diferencias, pero respetando la diferencia, y sabiendo ubicar, cada sector en el lugar que le corresponda, todos los sectores populares pueden aportar, hasta donde, cada uno pueda, hasta donde cada uno, valore que, que debe aportar, entonces, ese es otro elemento que es, no tratar de, de meter círculos en, en cuadrados, no tratar de encajar la realidad, las ideas, de una manera forzosa, a una realidad que es distinta, entonces, la unidad, pero una unidad bien, bien constituida. Sí, sí, está claro que no, que no sea la unidad por la unidad misma, sino con, con un programa, con una propuesta, con un objetivo claro, y desde ahí, ver los aportes de cada uno, es que es claro lo que está diciendo, te agradecemos mucho, nos pone muy contentos, poder hablar con vos en libertad, es algo, es sido un objetivo de este programa, y bueno, también mandarle un abrazo enorme, a Hugo, tu padre, quien, con quien hemos hablado más de una vez, en estos últimos tiempos, que han sido tan dificultosos, así que, un abrazo enorme, el micrófono de Aligar Mi Amor, obviamente siempre a tu disposición, y nos vemos en la lucha, nos vemos como siempre. Así es, un abrazo para todos, y los quiero mucho, gracias por todo el apoyo, y vamos a prepararnos, porque la lucha sigue, y las victorias, nos esperan. Abrazo.